qué tal amigos cómo están nuevamente su amigo iván peña elite percusión hoy es un día muy especial muy importante bueno vamos a mostrarles estamos lanzando estamos estrenando nueva página y bueno junto con ella estamos estrenando lo que viene siendo nuestra tienda online espero que les guste les voy a mostrar cuál es el proceso de compra cuáles son las ventajas y cuáles son las mejoras ahora para darles un mejor servicio ya que hemos estado viendo ahí algunos comentarios donde pues bueno por cuestiones de tiempo no les estamos dando el seguimiento más a detalle referente de sus pedidos en la verdad es que ya tenemos bastantes pedidos y es por eso que estando en la parte de producción pues a veces se me complica un poquito contestarles los mensajes es por eso que ahora estamos creando esta nueva página donde ustedes pueden darles un seguimiento a sus pedidos por completo elegir la paquetería elegir los los este luego las paquetas que ustedes quieren y aparte pueden incluso ya interactuar con códigos de descuentos y demás entonces qué les parece si vamos a ver este esta nueva página yo espero que les guste mucho y tienen algunas dudas pues ya saben déjenmelo aquí en los comentarios importante mencionarles terminen de ver el vídeo porque al final les voy a dejar un código para que ustedes puedan tener un descuento del 30 por ciento en cualquiera de nuestros productos y bien este pues vamos que les parece vamos a dar inicio con este vídeo y y ahorita nos vemos bien amigos pues ya nos encontramos aquí en la página principal sí de nuestro nuevo en nuestra nueva tienda online y aquí como podemos ver bueno tenemos nos nos da la bienvenida a una imagen muy bonita esta imagen fue tomada por precisamente el amigo emilio rojas si emilio es él bueno ya forma parte de la familia lead percussion desde hace un tiempo él ya tiene un modelo personalizado y también va a estar disponible más adelante y bien les empiezo a mostrar lo que es la página tenemos lo lo próximo que van a ser precisamente esos modelos de nuestros artistas lead percussion tenemos las medidas disponibles y tenemos un apartado para las baquetas custom recuerden que para baquetas custom es muy importante que se pongan en contacto conmigo precisamente para ser un poquito más certeros referente a las características que ustedes están buscando para estas baquetas vale bueno seguimos con la página vamos a seguir como podemos ver tenemos aquí algunos algunos este productos ya que nos muestra aquí algunos con oferta básicamente estos productos son como los los que ustedes más los que ustedes más les van interesando si somos con los productos más vistos perdón si mejor dicho y bueno aquí podemos irnos directamente a la tienda o en su defecto nos vamos aquí arriba donde dice catálogo de productos nosotros una vez que le damos clic aquí a catálogo de productos este pues bien nos manda precisamente donde tenemos ya todos los productos disponibles por nosotros no por lead percussion tenemos lo que son sordinas looks recuerden que en looks tenemos dos tipos de looks de un punto de sujeción o de dos puntos de sujeción tenemos aquí los precios algunos de ellos ya los tenemos con oferta si lo tenemos ahí con algunas ofertas para ustedes para que para que les convenga tenemos todas las baquetas aquí disponibles incluso tenemos lo que vienen siendo las baquetas de maderas exóticas tales como por ejemplo en este caso paquetas de madera circote si aquí tenemos todos los paquetes disponibles recuerden que tenemos algunas promociones algunas ofertas y como por ejemplo en los paquetes no paquetes de 10 pares de 4 pares etcétera y bueno aquí pues como podemos ver ya tenemos todo en toda nuestra lista de productos aquí en la parte inferior tenemos un apartado muy importante para aquellas personas que buscan baquetas personalizadas bueno ustedes ya aquí directamente pueden darle un clic si le dan clic y bueno ya directamente nos manda ahí a otra pestaña donde nos dice que esta es la personalización para las paquetas recuerden que todos los paquetes que tenemos en el catálogo ninguno cuenta con personalización ya la personalización es completamente independiente si ustedes la necesitan para colocarles un nombre una imagen o lo que ustedes necesiten tienen que agregarla aquí al carrito vale importante mencionarles aquí de hecho viene en la descripción nos dice que ustedes una vez que realizan su pedido nos mandan un correo electrónico a leadpercussion arroba gmail.com con la personalización que ustedes necesitan y tiene un tiempo de validación que es de 24 horas dentro de estas 24 horas nosotros lo vamos a revisar y vamos a verificar que si podamos colocarlo dentro de sus baquetas esto para que esta personalización se vea se vea muy bien y más que nada que si podamos colocarla dentro de sus baquetas ya que en ocasiones hay personalizaciones que al momento de hacer las reducciones y demás pues la verdad es un poquito complicado no es un poquito imposible ingresarlo a la personalización entonces recuerden que tiene un periodo de validación de 24 horas obviamente esto después de que se realiza el pedido y bueno ahorita les voy a mostrar nos regresamos aquí al catálogo quiero quiero que vean un poquito de la página pero más que nada quiero que vean cómo es el proceso de compra y cuáles son los métodos de pago y ahora tenemos la opción de que ustedes puedan elegir el envío que requieren para poderle dar un seguimiento más adecuado a su pedido prácticamente ofrecerles una experiencia de compra mucho mejor una experiencia de seguimiento de su pedido un poquito más ad hoc a lo que ustedes pues se merecen y bueno quiero mostrarles aquí por ejemplo yo quiero comprar un paquete de 10 pares de baquetas en madera roble si aquí ya veo el costo que tiene simplemente es pues darle en añadir al carrito yo aquí lo agrego al carrito y una vez que una vez que lo voy a agregar al carrito pues bueno ya ya me va a aparecer que yo he que yo agregué si que yo agregué este par de baquetas ya me va a decir el costo y demás en automático en automático y me dice bueno a ver aquí está esto es lo que has agregado al carrito yo aquí anteriormente tenía agregado uno lo elimino y me voy con el pedido que ya estoy realizando en este momento y bueno una vez que ya estamos en el carrito me va a pedir a mí unos datos primero me va a hacer confirmar primero que pedido es aquí tenemos un apartado muy muy importante como podemos ver es el de agregar un cupón de descuento o ingresar un cupón básicamente recuerden que nosotros constantemente tenemos algunas promociones para ustedes y todo esto ahora lo vamos a llevar a cabo a través de códigos para que ustedes puedan agregarlos y en automático obtener esos descuentos ya sea en porcentajes o en cantidades específicas es importante que ustedes estén al pendiente de estos códigos de hecho aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar un código el cual ustedes van a poder ingresar y este código va a tener un 30% de descuento sobre todos los productos que tenemos disponibles para ustedes es un 30% de descuento directo ¿vale? bueno aquí también podemos observar que tenemos el tema de los envíos como les comentaba el envío ya lo tenemos completamente generalizado para todo el país va a tener un costo general de 200 pesos pero aquí es muy importante ustedes ya pueden escoger si lo quieren el paquete que se envíe por FedEx o si quieren que se envíe por esta FETA por el momento son las únicas paqueterías que manejamos pero ustedes ya pueden elegir ya que en algunas ocasiones me dicen que algunas paqueterías llegan a algunos destinos algunas otras no hemos tenido algunas complicaciones por ahí con paquetería y por eso es que ahora ya ustedes eligen qué paquetería es la más conveniente para el lugar donde ustedes viven más adelante veremos es muy importante mencionarles que cuando ustedes realizan una compra de 1500 pesos o superior se habilita un botón que dice envío gratis si es un envío gratuito precisamente porque si realizan ustedes una compra de 1500 o superior nosotros les obsequiamos el envío y bueno aquí ya lo único que restaría sería darle en completar y aquí bueno ya nos va a mostrar prácticamente los detalles de nuestro pedido nos va a pedir todos los datos correspondientes es importante colocar todos si tenemos marcado con un asterisco todos los que son obligatorios que prácticamente son todos les va a pedir de favor que me ayuden mucho colocando bien su nombre su dirección todos los datos que están vale ¿por qué? porque esta dirección va a ser a donde va a llegar el paquete si ustedes en algunas ocasiones nos registramos en la página y lo que queremos es que se envíen a otro lado por lo que les comento en ocasiones paquetería no llega en donde nos encontramos o demás bueno simplemente en este sentido habilitaríamos un botón que dice enviar a otro domicilio y nos prácticamente nos manda otra pestaña para que ingresemos otro domicilio que es diferente al que ya registramos ¿ok? como podemos observar en toda la página bueno ya tenemos también algunos métodos de compra tales como transferencia directa o tenemos lo que viene siendo Paypal ya pueden ustedes realizar su compra a través de este método de pago también bueno y que pasa con los que queremos personalización bueno muy sencillo nos regresamos al catálogo si nos damos al apartado que dice personalización para tus paquetas ahí le damos un clic también este bueno lo que procede es agregarlo al carrito si le damos a añadir al carrito y ya bueno una vez que lo agregamos al carrito ya nos va a aparecer que tenemos ahí este pues las paquetas y la personalización nuevamente nos vamos al carrito y ahora como podemos observar ya nos aparece el paquete de paquetas y ahí nos aparece aparte también nos aparece ya lo que viene siendo la personalización si ya se agregaron tenemos aquí las cantidades y demás seleccionaríamos el envío y le daríamos prácticamente ya pues en finalizar la compra ya realizaríamos todo el procedimiento correspondiente como les comentaba agregar los datos y demás bueno hace rato igual les comentaba que si rebasamos el importe de 1500 pesos en compras nosotros les obsequiamos el envío esta promoción también tiene límite ahorita la vamos a tener vigente durante todo este año bueno lo que resta del año 2021 les voy a mostrar un ejemplo aquí miren por ejemplo ya tengo agregado pues unos productos más si donde ya el importe ya es ya es superior a los 1500 pesos como podemos ver pues ya tengo aquí agrego personalizaciones y demás y bueno esto se los comento es muy importante si ustedes necesitan que sus paquetas tengan una personalización con agregarlo al carrito una vez es suficiente para todas sus paquetas pero si ustedes necesitan que tener dos o tres tipos de personalizaciones entonces tendrían que agregar las cantidades de personalización que requieren es decir yo necesito un paquete de 10 pares pero quiero que 5 tengan una personalización y las otras 5 otra personalización entonces tendrían que agregar dos veces al carrito la personalización bueno eso como comentario aquí como vemos ya rebasamos los 1500 pesos que les comentaba y en automático podemos ver que en la parte de abajo se nos habilita un botón que dice envío gratuito básicamente ustedes tendrían que seleccionar envío gratuito no importa recuerden que a pesar de que sea gratuito ustedes pueden ponernos en una nota cuando se finaliza la compra en la sección de notas pueden colocarnos por qué paquetería necesitan que se envíe FedEx o esta FETA recuerden que solo tenemos por el momento estas dos disponibles ya en automático como observamos ya no nos realiza el cobro del envío ya nos aparece envío gratuito ya no nos ya no nos ya no nos agrega el costo del envío y listo nosotros tendríamos que darle en finalizar colocar los datos realizar el pago se asignaría de nueva cuenta a nuestro número de pedido y con este pedido podríamos darle el seguimiento correspondiente algo este muy importante para mencionarles bueno es cómo le doy el seguimiento a mi pedido bueno eso es muy muy sencillo ustedes ahora ya a través de la página se les asigna un número de pedido y todos ustedes ingresan todos los datos estas actualizaciones para el pedido se van a estar realizando cada 24 horas si es decir ustedes si ustedes requieren una actualización del pedido o saber el estatus de su pedido antes de esas 24 horas pueden mandarnos un correo electrónico o pueden regalarme un mensaje por whatsapp al número que está aquí en el contacto que bueno básicamente es el de 5624463618 que también lo van a tener por aquí abajo en la descripción pueden regalarme un mensajito ahí de whatsapp y con todo gusto con ese número de pedido se les informa si se encuentra en fabricación en personalización pintura o laqueado o si ya se encuentra en paquetería y si ya se encuentra en paquetería se les hace llegar a través del correo electrónico que ustedes agregaron una imagen una imagen del número de guía para que ustedes vayan rastreando su pedido básicamente eso sería todo aquí como les comentaba ya tenemos lo importante es que ya tenemos diferentes tipos de métodos de compra ya pueden ustedes incluso comprar con una tarjeta de crédito sus paquetes y demás y listo chicos yo espero que que este video les haya gustado mucho nos vamos a despedir aquí con con esta bonita imagen que tenemos de la página principal recuerden que yo soy Iván Peña quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración recuerden que seguimos trabajando día a día para brindarles un mejor servicio y unas baquetas de su agrado pues nada chicos estamos a sus órdenes y hasta el próximo video adiós de la página principal de la página principal Gracias.